Mi gente, este es Julio Gordi y los invito a la discoteca Gran Caribe en Rimini, el 10 de abril, ya tú sabes, voy a estar yo con el show completo, que es pa' humar, Julio Gordi, el chamán. Hey mami, ¿qué vamos a hacer? Vámonos por un motel, yo te voy a dar placer, verdad por Dios, que esta vez me guillé.